Cinco estudiantes fueron sorprendidos el sábado pasado a las cuatro de la tarde por serenos de Chilca, en el Girón, La Unión y el Canal Simir. Los menores que estaban con sus uniformes subieron al cerro, los bosques de Azapampa, espaldas de su colegio, según vecinos, para ingerir licor. Cerenos realizaron el plan cerco interviniendo a Nayeli, de 13 años, Mayra, de 17, Yulice, de 14 años, Magno y Luis, de 16 años, quienes en un primer momento, al ver la presencia de los agentes, empezaron a correr. Este último fin de semana hemos ubicado un grupo de jóvenes, mayormente escolares, de un colegio emblemático de acá, de nuestro distrito, que habían subido a las faldas del cerro, a espaldas de su extinción educativa, aprovechando que habían habido actividades por el Día de la Madre como actuaciones. Los escolares habían subido a llevar licor en un trabajo conjunto con vecinos también del sector, quienes nos indicaron el lugar donde se encontraban estos escolares. Y ha intervenido a tres mujeres y dos varones, muchos ellos de 12, 13 y 14 años, quienes han sido trasladados a la comisaría de acá del distrito de Chilca para las diligencias correspondientes. Los escolares de una reconocida institución fueron trasladados a la comisaría de Chilca, dejando el caso en la sección familia para la entrega a sus progenitores.